Estas son las imágenes del incendio en el que murió un policía preventivo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, tras chocar su automóvil particular contra un camión de carga sobre la autopista México-Puebla. El percance tuvo lugar a la altura del kilómetro 18, perímetro de la delegación Iztapalapa. Reportes de autoridades indican que presuntamente el policía, identificado como Juan y adscrito al sector Pantitlán, se quedó dormido al volante cuando impactó su vehículo. El automóvil quedó dentro de la caja del camión, lo que provocó explosiones en el motor y posteriormente el incendio del mismo. El camión transportaba aproximadamente 5 toneladas de abarrotes, muchos de ellos flamables, que provocaron durante algunos minutos grandes llamas en la caja. Al lugar acudieron los bomberos para sofocar el incendio. Debido a este accidente, la autopista México-Puebla permaneció cerrada la circulación vehicular en un tramo de 3 kilómetros y se reabrió en su totalidad a las 4 de la mañana, con imágenes de Valente Rosas, El Universal.